MÁGOMORE Mago More debería llamarse en realidad polifacético More, porque no solo es Mago, además es empresario, guionista, humorista, conferenciante, escritor... Con tanta actividad me pregunto, ¿cómo habrá llevado el confinamiento? Mago More, un placer, gracias por el tiempo que me vas a dedicar, porque veo que no paras y por lo tanto valoro mucho que me dediques este tiempo, porque yo no sé de dónde sacas tanta energía, ¿cómo estás? Pues estoy muy contento de estar aquí en esta invitación y desde luego, vamos, ya que lo hicimos una vez en un programa, creo que era de radio, y encantado de compartir aquí el tiempo contigo, que efectivamente es poco, pero para este tipo de cosas siempre estoy dispuesto. Hay un tema que quiero tratar contigo, porque bueno, yo te he admirado, te admiro, bueno, por muchos motivos, pero desde luego, desde que hiciste pública la enfermedad, bueno, el problema, ¿esa enfermedad, parálisis cerebral? No sé si me estoy expresando bien. Bueno, es una consecuencia, digamos. Es una consecuencia, bueno, tu hijo, tienes un hijo con parálisis cerebral y un día decides hacerlo público, Mago More, supongo que te costó, te lo planteaste, porque a mí me costó muchísimo, pasaron muchos años hasta que yo fui capaz de decir lo de la enfermedad de mi hijo públicamente. ¿Y tú? Pues en nuestro caso no nos costó. Desde que le detectaron síndrome de West, que luego se convirtió en parálisis cerebral, pues la verdad es que lo dijimos rápidamente, porque creo que cuando te conoce mucha gente, tienes que ayudar a los demás. Entonces, yo cada vez que me viene un padre, me dice, me han detectado síndrome de West a un amigo mío, digo, dile que me llame. Y yo me tiro con él hablando el tiempo que haga falta, porque considero que es necesario empatizar con esa persona porque se le viene el mundo encima, ¿no? Y entonces hay que decirle, mira, es una noticia fatal, pero que sepas que va a pasar esto y tienes que cogerlo de esta manera y esto fue lo que me pasó a mí, si te puedo ayudar te echo una mano. Entonces la discapacidad hay que comunicarla, hay que normalizarla, hay que contarla a todo el mundo. Y por eso yo, pues no me cuesta nada hablar de mi hijo. De hecho, lo pongo mucho en Instagram y, bueno, trato de normalizarlo a la medida de lo que posible. Y cuando los médicos os dicen, hay este problema, ¿tú cómo reaccionaste como padre? ¿Cómo lo viviste tú? Pues mira, lo primero es que no te lo crees, porque te dicen, mi hijo nació con seis meses y medio de gestación, entonces nace muy prematuro y vas a verle allí. Para mí lo más duro fue estar, llegar a casa, saber que ha nacido y la cuna vacía. O sea, esto es un shock que nunca te lo planteas, ¿no? Y tenemos que ir todos los días a La Paz a verle, que por cierto, la unidad de Neonatos de La Paz es espectacular. Nos lo llevamos a casa y nos dice el médico en La Paz que tiene leucomalacia periventricular, que significa que no tiene materia gris. O sea, que básicamente hay ciertas zonas del cerebro que no se le han desarrollado. Y esto es grave. Y nos dijo, sí, es muy grave, porque le va a afectar mucho al desarrollo. Pero tú te agarras un clavo ardiendo y tú piensas, bueno, pues la medicina seguro que le inyectan algo, se le desarrolla el cerebro y tú te vas ahí con esa idea. El problema fue que de repente empezaron los espasmos y un día hizo algo así. Pensábamos que era un cólico de lactante. Fuimos a La Paz y nos dijeron, no, tiene síndrome de West. Yo busqué síndrome de West en internet y me vine abajo. Mi mujer se tuvo que quedar con él ingresada. Le inyectamos una cosa que se llama CTH, que tiene un 5% de mortalidad. Es decir, tú le inyectas una cosa a tu hijo y sabes que un 5% de niños mueren. Porque es una medicina que le corta rápidamente las convulsiones, pero que es muy peligrosa. Total, que al final nos dicen que va a desarrollar parálisis cerebral. Voy al colegio de Bobat, que curiosamente está al lado de mi casa, y cuando yo lo meto allí, y esto lo he contado mil veces, aquello me parecía la parada de los monstruos. ¿Por qué? Porque tú ves a niños, y esto hay que normalizarlo, que van así, con la baba caída, y dices tú, mi hijo no pertenece a este colectivo, o sea, es imposible. Mi hijo es pequeñito, es muy guapo, es no sé qué, no, 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 es imposible. Hasta que te caes del burro y te das cuenta que tu hijo, ese es el colegio en el que tiene que estar. Y en ese momento es cuando te da un bofetón en la realidad y te hace ¡pua! Y luego hubo otro momento especialmente duro, que fue un año en Reyes, que nosotros siempre nos vamos a Ávila porque mis padres viven allí. Entonces estaban todos los sobrinos abriendo los regalos de Reyes. Y yo vi a mi hijo, que tenía yo como 4 o 5 años, que estaba en la silla, no se enteraba absolutamente de nada, le pusimos el regalo, y naturalmente pues como un bebé de 3 años. Entonces ahí también te llevas un golpe de realidad y dices, pues es que mi hijo no es normal, ¿sabes? Entonces me fui a la cocina a llorar y lo pasé fatal. Obviamente nosotros lo llevamos todo con humor, tanto mi mujer como yo, y ahora lo llevamos muy bien y normalizado, pero es duro y el que te diga al contrario miente. Desde luego no sería creíble, no sería creíble o sería un monstruo, sin corazón. Perdón, ¿pero necesitaste ayuda psicológica, More? No, no, porque mi mujer y yo nos hemos apoyado mucho. O sea, cuando te llega una discapacidad, lo que hemos observado en todos los matrimonios, normalmente, y bueno, no se puede generalizar, pero normalmente el hombre huye. O sea, si hay una separación, el que se va es el hombre. Ha habido casos como el de Jorge Sanz, que fue al revés, ¿vale? Pero normalmente es el hombre el que huye y se va y no quiere aceptar responsabilidades. O la otra posibilidad es que el matrimonio se una más. En nuestro caso nos hemos unido más porque hemos compartido este problema, lo hemos normalizado y ha unido muchísimo a la pareja. Sí, o sea que os ha unido más. Sí, nos ha venido fenomenal lo de Marcos. ¿Pero qué dices? Y al final compartes unos vínculos muy potentes. Sí, todo es muy intenso, ¿verdad? Claro, mi mujer que es maravillosa, que es una madraza, pues vamos, yo es que la tiene una suerte con ella. A mí me dice mucha gente, ¿cuál es tu secreto? Digo, mi secreto es Rosalía, pero no lo digas mucho, no vas a que me la quiten. Pero también tu carácter, ¿no? ¿Cómo te defines tú, mago? Pues a mí me gusta mucho hacer reír a la gente y ayudar a la gente. Y por eso lo que más me gusta es hacer conferencias. Porque en las conferencias yo uno, toda la parte cómica, porque yo vengo del mundo de la magia, del mundo de los monólogos, entonces digamos que hacer reír no me cuesta. Lo llevo ahí en la sangre, en el ADN. Y todo eso lo he trasladado a las conferencias. Entonces yo hago conferencias muy divertidas donde cuento mensaje, tú te llevas algo, es como conferencias con recaudo, ¿no? Que digo yo. Te llevas un mensaje a tu casa, te llevas cuatro o cinco ideas potentes y encima te has reído mucho. Con lo cual, pues para mí es la conjunción perfecta, ¿no? Pues lo consigues. Y además el ayudar a la gente, More, cuántas satisfacciones da, cuánta alegría, ¿verdad? Salud incluso, yo creo. ¿Sabes? Al final cuando la gente me dice, tú es que eres un héroe con tu hijo, te digo, no, 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 yo no soy ningún héroe. A mí me ha tocado y yo me lo he tomado bien, punto y pelota. Pero yo no soy ningún héroe y me lo considero. Es más, si hay gente que de repente le entra una depresión porque tiene un padrastro en el dedo y tira y se le pela un poquito la piel, entonces le parece que es una depresión terrible. Y yo digo, pero es que está en su derecho. Es decir, tú no te puedes meter con esa persona porque un padrastro le suponga, o un callo en el pie, es su problema y punto. Lo que pasa es que cuando te viene un problema mucho más gordo es cuando te das cuenta y empiezas a normalizar, empiezas a separar el grano de la paja y empiezas a darte cuenta de que hay problemas que no tienen mayor importancia. Entonces, yo siempre digo que un nene de estos te hace madurar a toda velocidad. La gente cuando es mayor, cuando ya llega el ocaso de sus vidas, dice, ahora me doy cuenta de lo importante de la vida. Entonces, yo digo que con estos niños te das cuenta cuando los tienes. Entonces, todo ese tiempo lo hemos ganado. Es decir, porque ya nos hemos dado cuenta de lo que es importante. Y lo demás son tonterías y cosas añadidas. La verdad es que tu positividad, porque yo pensaba, hay quienes cuando surge un problema tan gordo como una enfermedad con un hijo, un problema gordo con un hijo, bueno, hay personas que se deprimen, hay personas que lo lleva mal y hay personas que de repente reaccionan de diversas maneras. Yo digo, More es tan positivo, trabaja tanto, no huirá de ese problema, no trabajará tanto para huir un poco del problema. A veces me lo he preguntado. Esa es muy buena. Yo creo que lo más importante, esto es muy estoico, es un pensamiento muy estoico. Yo siempre digo una frase que es cuando hay lo que hay, hay lo que hay. Es decir, no puedes cambiar los hechos, pero sí puedes cambiar la manera de enfrentarte a los hechos. Entonces, lo primero cuando te viene un problema de este tipo es aceptarlo. Porque si tú no lo aceptas como padre, difícilmente vas a poder ayudar a tu hijo. Yo todavía veo padres que van al cole y que se nota que no han aceptado la enfermedad de su hijo y que tienen la cara vinagrada. Y sin embargo, hay otros que van felices, porque desde el primer momento han dicho, bueno, pues tengo un hijo así, pues ya está. Has grabado un vídeo que corre por las redes, está en tu canal de YouTube, muy crítico contra la ley CELA en cuanto a lo que tiene que ver lógicamente con los centros de niños y niñas especiales. ¿Te parece que lo veamos? Sí, claro. Lo que quieren no es cerrar los centros. Lo que quieren es vaciarlos poco a poco y ahogarlos económicamente. También nos habéis dicho que no nos preocupemos porque el propio Pedro Sánchez prometió en campaña que no los iban a cerrar. Y ahí es donde realmente nos hemos preocupado. Porque todo lo que ha prometido en campaña ha resultado que era mentira. Y a ti que estás viendo este vídeo, a ti que te va a tocar levantar este país a base de esfuerzo, de trabajo y de pagar más impuestos, te quedan dos opciones. La primera es callarte. Y la segunda es decir basta ya. Estamos hartos y no nos toméis por gilipollas. Más claro, no se puede decir. Estás cabreado porque yo no me lo puedo creer que nadie, no este gobierno, ninguno, se atreva a quitar, a hacer desaparecer los centros de educación especial. Como no me lo creo, ni creo que sea posible, de verdad, yo he querido hablar con representantes de la discapacidad para que me den su versión y me digan. Y no lo he conseguido. Y eso sí que me preocupa. Para que tengas una idea, el CERMI, que se supone que es el comité que representa la discapacidad, que ojo, el CERMI ha hecho cosas que están bien hechas. Por ejemplo, lo del voto, pero ¿qué pasa? Que ellos ponen en el mismo saco todo esto y dicen hemos conseguido el voto, hemos normalizado la discapacidad, tal y además ahora la plena inclusión. Y dicen, no, no, perdón, no me metes churras con Merinas. O sea, que lo otro esté bien no significa que esto vaya a estar bien. Entonces, lo primero ellos parten de una premisa falsa porque se traen a dos inspectores de la ONU para hacer un informe de la discapacidad. Y adivina dónde no van. No van a un centro de educación especial. Es decir, ellos emiten un informe sobre la educación especial sin visitar ni un solo centro porque les hemos dicho oye, ¿qué centro ha visitado? Y no nos lo han dicho. Es decir, no han visitado ni un solo centro. Por eso decimos que no nos representan. No se han atrevido a ir a ningún medio a hacer un careo con nosotros porque toda la ley es absolutamente ambigua. Entonces, lo que han hecho ha sido una disposición adicional cuarta y además lo han dicho públicamente tanto la ministra como Cayo que es el presidente del CERMI han dicho que quieren vaciar los coles de educación especial. Esto está grabado y en la página de Inclusiva Así Especial también hay un corte donde se ve claramente que lo dicen. Entonces, no entendemos qué manía tienen con cerrar los coles de educación especial. Probablemente hayáis oído en prensa que el CERMI estatal no va a cerrar los coles de educación especial. Pues que sepáis que la intención verdadera no es cerrarlos sino vaciarlos. Sí, habéis oído bien, los quiere dejar sin niños. Y esto es muy flipante, tan flipante que les hemos invitado a un montón de medios de comunicación a que vengan a desmentirlo y no han querido. Por algo será. Así que ya lo sabéis, si oís que el CERMI estatal no quiere cerrarlos que sepáis que lo que quiere es vaciarlos despacito. Lo que quieren hacer claramente en 10 años es vaciarlos. Es decir, si a partir de que aprueben la ley que haya pasado por el Senado ellos dicen este niño no va al cole especial va al cole ordinario porque lo digo yo. Por cierto, no se han dignado a pasar por un solo cole de educación especial la señora ministra que yo creo que si elegirla por lo menos que entiendan de qué va el tema. Bueno, pues como yo elijo que ese niño vaya a la ordinaria en un horizonte temporal no muy lejano pues los coles especiales se van vaciando poco a poco. Los coles especiales ya son deficitarios porque a estos niños cuesta mucho mantenerlos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que la subvención se la quito al cole especial luego con la subvención lo que me da la gana o digo, mira, hago el TG Manage y me lo llevo al cole ordinario. ¿Y qué le vas a decir a los padres? Que esto es una cosa que nadie habla pero que a mí no me importa decirlo. Es decir, si yo tengo un niño normal o ordinario como lo llaman ahora porque ahora ya no sabes qué decir que a todo el mundo le molesta. Con un niño que para la clase porque al final la velocidad de la clase es la velocidad del más lento. Entonces, ¿por qué narices tenemos que mezclar a todos? Dicen, no, no, es que la inclusión, vale, pues entonces mezcleme usted a los niños de 3 años con los de 18. Eso sí que es inclusión. ¿A que eso no lo hacen? ¿Por qué tienen ustedes que segregar? Porque luego nos llaman segregadores que esa es otra. Dicen que nosotros segregamos a nuestros niños en guetos. O sea, como si esto fuera el zoo. ¿Sabes lo que te digo? Tú metes a un niño discapacitado en un cole y los niños pequeños, entonces los niños se meten con el distinto, con el diferente. No pueden normalizar esto de la noche a la mañana. Es muy complicado, es complicadísimo. Y luego nadie ha preguntado a los profesores. Van a decir, no, vamos a poner personal de apoyo. Y luego hay otra cosa que es muy interesante y es que no hay partida presupuestaria para todo esto. Es decir, el presupuesto de la ley y entonces preguntas, oiga, ¿y qué partida hay para toda esta famosa inclusión? No, no, no está contemplado y tal. Preguntas al CERMI y el CERMI te dice, no, primero la ley y luego ya estudiaremos la partida. Mire usted. Al revés, al revés. Te van a obligar entonces, claro. Es al revés, ¿no? Pero a ti no te parece, es que me parece increíble, o sea, sin el consenso, sin que todas las partes hayan opinado, sin que haya habido debate sobre esto, pero ¿cómo van a hacer una cosa así? Pero me da igual este gobierno u otro, de verdad, More, o sea, es que... Efectivamente, es que no es una cuestión de socialistas, PP, Vox, Podemos, no es una cuestión de eso. Es una cuestión de que Sánchez dijo, textualmente, haremos una ley educativa, bueno, la han hecho todos, porque aquí cada uno no ha hecho la ley que le da la gana, pero Sánchez dijo textualmente, haremos una ley educativa con el consenso de todo el mundo y que han hecho utilizar la pandemia para hacerla por debajo de la mesa, porque si no hubiera habido pandemia, habría habido unas manifestaciones del carajo de la vela. No quiero polemizar mucho, pero lo del catalán, por ejemplo, que hay gente que se cabrea porque están diciendo que es el español en Cataluña y tal, a mí me da mucha pena porque yo tengo un montón de amigos catalanes y a mí me dicen los catalanes, es que yo, o sea, mis hijos no saben hablar español porque los de nuestra generación, claro que son bilingües, por supuesto, pero los niños pequeños que se educan en catalán, 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 de repente se ponen a hablar español y muchos no saben y tú lo notas porque yo doy cursos a muchos catalanes y entonces a mí me da pena por ellos, yo no me cabreo, ni siquiera me cabreo. Bueno, en ese vídeo estás un poquito cabreado como, a ver. Estoy súper cabreado porque me han tocado lo más sagrado que es mi hijo. Y eres muy duro con el gobierno y con el presidente Sánchez eres muy duro. Pero que me da igual que sea Pedro Sánchez como si es casado, o sea, soy duro con la medida esta que es estúpida y entonces si lo hace este gobierno pues yo me meto con este gobierno pero no porque me quiera meter con el gobierno sino porque entiendo que es una medida absolutamente injustificada y lógica, irracional y que no entiende a nadie. Pero More, More, está llegando, ha llegado ya a este país por esta polarización política en la que estamos que también ya llega a lo social que aquí o eres si te manifiestas de una determinada manera o eres de derechas del PP o de Vox o eres de izquierdas del PSOE o de Podemos. Es decir, y esto está perjudicando mucho a la gente que yo creo que como tú y yo que tenemos una opinión al margen de los políticos y de los partidos que no nos han regalado nada. More, nada. Nada, nada, nada. Mago More, yo me preguntaba una persona con esa hiperactividad que tienes tú haciendo tantísimas cosas que si reuniones, que si cinco empresas, que si presentaciones, eventos, creatividad, equipos, etcétera, ¿cómo llevaste el confinamiento cuando te manda a parar y no puede salir? Pues mira, lo primero que me planteé, bueno, ahora estoy metido en doce empresas, o sea que imagínate, lo primero que me planteé es, oye, no puedo salir, voy a aprovechar el tiempo. Entonces me puse las pilas y empecé a estudiar un montón de cosas que siempre me habían apetecido. Entonces me hice experto, por ejemplo, en streaming y porque rápidamente deduje que iba a ser todo online. Había estado vendiendo un curso, me gustaba mucho el mundo de infoproducto, que son estos cursos que te salen siempre que te venden por internet. Y entonces me había juntado con Simarro, que es un pianista espectacular y habíamos montado un curso que se llama Aprende a tocar el piano de una vez. Y con la pandemia se aceleró, todo el mundo se conectaba y de repente había días que me acostaba a las dos de la mañana respondiendo a los alumnos. Tenemos como 7.000 alumnos, entonces ha sido súper intenso el tema del piano. Y lo que he hecho ha sido aprovechar para leer, para estar con la familia, pero es que no he parado nada. Creo que no he trabajado más en mi vida. Yo creo que lo que lo que hay que hacer, yo siempre digo que a mí me gustaría, cuento la siguiente anécdota, ¿no? Cuando Lola Flores va a Estados Unidos y va allí a Broadway, de repente va un crítico del New York Times a verla. Y se queda el tío flipado, imagínate, flamenco, años 80, no entendía nada. Y ponen la crítica del New York Times, Lola Flores, artista española, ni canta ni baila, no se la pierdan. Y entonces, ¿yo a qué aspiro? Cuando me dicen, ¿tú qué aspiras? Yo aspiro a ser Lola Flores. Quiero decir, yo hago monólogos, hago magia, hago presentaciones, hago conferencias. Entonces, lo que quiero es tocar un poco de todo porque falta esa visión 360, ya no hay humanistas. Entonces, yo no quiero ser un especialista, yo quiero probar un poco de todo porque además yo hablo mucho de creatividad en mis charlas y en mis cursos y cuando tú tienes una visión 360, primero, te pones en los zapatos de los demás, que es una cosa muy importante. Y segundo, si no puedes hacer una cosa, haces otra. Entonces, a mí la pandemia, pues en realidad me da un poco igual, está mal que yo lo diga, pero me da un poco igual en el sentido de que he dicho, ¿no puedo hacer esto? Bueno, pues tengo mil cosas más que hacer, ¿no? Lo malo es si eres especialista y no puedes hacer esa cosa de la cual eres especialista, pues que de repente te quedas como vacío. Yo la gente me decía, es que me he terminado toda la serie, digo, es que yo no puedo ver serie, no tengo tiempo. O sea, para mí es absolutamente impensable, O sea, tú eres hiperactivo, mago, reconocelo, tú eres hiperactivo, tú no puedes parar, tu mente no para nunca, tú te relajas porque también en el libro que me decías es que ya va por 80.000 libros vendidos, hablas de meditación, o sea, que creo que la has practicado, pero no sé si te veo. Mira, hay una cosa que dicen, una frase inglesa que me gusta mucho que es work hard and play hard, es decir, tienes que trabajar, cuando te pones a trabajar tienes que trabajar muy duro y cuando te pones a descansar tienes que descansar muy duro, entonces tan importante es trabajar como parar y yo hay momentos en los que desconecto por completo y digo, hasta aquí hemos llegado porque si no al final estás todo el rato con trabajo, yo hay una cosa que cuento en el libro que es el infinito y que es el infinito cuando te levantas pones el whatsapp, el email, las llamadas y cuando te das cuenta son las 9 de la noche y dices, ¿qué he hecho? Pues no he hecho nada, o sea, si has hecho un montón de cosas pero parece como que el día no te ha cundido, entonces yo lo que hago es que tengo una lista que yo la llamo el onirograma, el onirograma es mi lista de sueños, entonces lo primero que hago es, ¿qué quiero hacer? ¿en qué quiero avanzar? ¿qué me va a situar en otro estadio en mi vida? Pues tal proyecto, tal sueño o tal meta, pues ya sea tocar el piano, ahora estoy con la guitarra, con el ukelele, estoy haciendo un curso de productividad, entonces me dedico a eso, avanzo hacia mi meta y después ya me meto en el infinito, pero conscientemente, porque si no el infinito como su propio nombre indica es infinito, entonces que soy hiperactivo pues sí me gusta hacer un poco de todo, de hecho ahora estoy haciendo un curso de productividad que va a ser la bomba, estoy entusiasmado, en el que le voy a enseñar a la gente a ahorrar mucho tiempo para que luego se dediquen a lo que realmente se quieren dedicar, porque el problema que tenemos es que si tú analizas la vida de la gente, la mayoría de la gente está como desasosegada, ¿por qué? Pues porque se le pasan las semanas, los meses, los años y no hace lo que realmente quiere hacer, todos tenemos proyectos en la cabeza de decir tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tú por ejemplo, la que tenías hace mucho tiempo pensado hacer un canal de YouTube. Pues no, yo no, pero además de eso quería hablar contigo porque hay etapas en la vida, pero yo te veo que cada día, cada vez de la última vez que hablamos te has embarcado en nuevas aventuras, en nuevos proyectos, en muchos más compromisos en definitiva. Es decir, que a mí me parece que estás todo el día trabajando, primero, yo me estresaría por mi forma de ser y ahora lo que me pide la vida es disfrutar mucho de estas cosas que sí puedo permitirme, pero ya trabajar mucho menos, el salir ahí, la vorágine del trabajo me da cada día más pereza, mago, y veo que a ti no, que todo lo contrario. Yo he ganado mucho, fíjate, he ganado mucho con el online, es decir, yo ahora hago muchas charlas online, y es un mundo que me gusta mucho porque evidentemente no es fácil, lo que pasa es que yo he hecho mucha tele con Mota y al final tú lo sabes que has hecho muchísima más tele que yo, que hablar a una cámara no es nada sencillo, entonces como a mí no me cuesta porque yo ya estoy acostumbrado, pues hago muchas conferencias online y eso me ha quitado mucho viaje. Las tecnologías, ¿cómo está cambiando todo? Absolutamente todo, incluso, ¿a dónde llegaremos? Tú que eres estudioso y que eres ingeniero informático y que estás desarrollando pues nuevas empresas seguramente relacionadas con las nuevas tecnologías, ¿cómo nos está cambiando el mundo? ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Cómo lo ves tú, Mago More? Para mí lo esencial es tener curiosidad y que no se te termine esa curiosidad. Entonces no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de actitud porque lo que venga, si estás con la mente abierta vas a ser receptivo y vas a estar siempre a la última y si no funciona pues a otra cosa mariposa. Y lo importante porque en internet gracias a las redes, gracias a la tecnología, hoy todo el mundo tiene acceso, ¿no? Se puede encontrar absolutamente de todo. También hay muchos charlatanes, Mago More, también hay mucha paja, en internet. Entonces supongo que pensarás como yo que es muy importante saber discernir, ¿no? El que te quiere vender la moto, que te quiere vender algo, que hay mucho de eso, ¿no? Y para, en definitiva, para hacer negocio, ¿no? Creo que tienes que ser honesto con lo que cuentas y tienes que ser verdad. Entonces tú no puedes dar una conferencia diciendo que subir al Everest es una cuestión de equipo, si no has subido nunca al Everest. Y entonces a mí me pasa mucho con estos charlatanes lo mismo que me pasa con los conferenciantes. Yo veo un actor y me lo creo o no me lo creo. No sé si he estudiado en Cristina Rota o no tengo ni idea, pero me lo creo o no me lo creo. Y me pasa lo mismo con los conferenciantes. Yo estoy viendo a alguien que me está contando una historia y hay algo orgánico de tripas, no me digas qué, que yo digo me creo lo que está contando este tío o no me lo creo. Yo creo que tú puedes vender lo que te dé la gana, pero siempre tienes que ser coherente y sobre todo siempre tienes que darle a la gente más de lo que esperas recibir por el dinero que ha pagado. Entonces, si cumples esas normas y eres honesto, yo creo que no hay ningún problema. ¿Y cómo distinguir a los charlatanes? Pues es que yo creo que se distinguen a la lengua, a la lengua, porque tú al final hay gente que te intenta vender motos que es que se ve como la orden de Arabia por el desierto que dices, pero oiga, usted, usted dónde vive, usted que, mira, yo hay una frase que digo mucho, la mayoría de la gente es muy envidiosa, que es una cosa que nos destruye por dentro, porque la envidia es infinita, es gratis y es infinita, tú siempre tienes a alguien a quien envidiar. Nos despedimos con tu versión del Despacito. Si, todos los chavales quieren integrar sin tener en cuenta discapacidad con niños normales en el mismo curso. Oye, si, los coles especiales quieren vaciar y en centros de recursos quieren transformar, aquí nadie piensa nunca en los alumnos. Despacito, nos quieren cerrar los coles despacito, dejar de matricular a nuestros niños y llevarlos nuevos sacoles distintos. Disparate, todos en el mismo saco es disparate, cada niño tiene sus necesidades y mezclar a todos no es más que un dislate. Sube, 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 sube. Pues More, de verdad, siempre un placer, te admiro, me transmites tanta energía, tantas cosas positivas que siempre es un chute de cosas buenas el escucharte, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer. Seguimos en contacto. Gracias, More. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.